Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Felicitaciones mil pa' los de aquí los de allá Felicitaciones mil pa' los de aquí los de allá Los altares con empeño desean felicitar Los altares con empeño desean felicitar Raúl el Chino y Pedrito y Feliz de Paterina Raúl el Chino y Pedrito y Feliz de Paterina Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Felicitaciones mil pa' los de aquí los de allá Felicitaciones mil pa' los de aquí los de allá Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Felicitaciones mil pa' los de aquí los de allá Felicitaciones mil pa' los de aquí los de allá Aquí no quiero tristeza, vamos todos a cantar Aquí no quiero tristeza, vamos todos a cantar Aquí que empieza la viertza, porque llegó Navidad Aquí que empieza la viertza, porque llegó Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Llegó, llegó, llegó la Navidad Felicitaciones mil pa' los de aquí los de allá Felicitaciones mil pa' los de aquí los de allá Llegó, Llegó, Llegó la Navidad Felicitaciones mil para los viajilos de allá Felicitaciones mil para los viajilos de allá Para los que están ausentes, me mando un buen paquetón De costillitas sabrosas, ya te rabito el lecho De costillitas sabrosas, ya te rabito el lecho Llegó, Llegó, Llegó la Navidad Llegó, Llegó, Llegó la Navidad Llegó, Llegó, Llegó la Navidad